Yo nací preocupado Que todo lo que pasaba me afectaba tanto a mi Que como sin razón la vida me apestaba Que como sin razón todo me preocupaba Yo nací preocupado Que todo lo que pasaba me afectaba tanto a mi Que como sin razón la vida me apestaba Que como sin razón todo me preocupaba Que grande es la vida Que como sin razón todo me preocupaba Que grande es la vida Que grande es la vida A uno le da y al otro le quita Que grande es la vida Que grata es la vida Es bella y bonita pa' que la vacila Que grata es la vida Que grata es la vida A ver María si supiera Está llena de pobrecinga Y aún así hay que vivir Y eso es que no puedo más Que grata es la vida Que grata es la vida Que grata es la vida Hay que vivirla Que grata es la vida Es bella y bonita Señores la vida Que grata es la vida Al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga Que grata es la vida 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 ¡Qué grata es la vida! Para adquirir experiencia hay que vivirla ¡Qué grata es la vida! El que no tiene padrino no se bautiza ¡Qué grata es la vida! Pero así fue que yo pude ver las ingratitudes de la vida ¡Qué grata es la vida! Y nunca, nunca vida mía pienses eso ¡Qué grata es la vida! Y la traición, y la traición de sus mentiras ¡Qué grata es la vida! La vida mía va por el mundo ¡Qué grata es la vida! ¡Qué grata es la vida! Unos te aprecian y otros te critican ¡Qué grata es la vida! 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 Gracias.